Vamos a ver, hay verbos que necesitan llevar un complemento, ¿vale? Por ejemplo, yo como, ¿qué compro? ¿Tú qué me preguntarías, qué compro? ¿Qué compras? Yo compro, me pasa muy bien, me pasa muy bien qué compro, pero qué va a comprar. O sea, yo compro caramelo. No, de pistolines. ¿Y caramelos qué sería? Que es un complemento de la guía. Es un complemento directo, ¿no? Es un complemento directo. Igual que... Bueno, pues esto, pero que yo al complemento directo se le llama transitivo. ¿Cómo? Transitivo. Que necesitan un complemento para tener significado. O que pueden llevar complemento directo, aunque a veces no lo lleven. Porque tú puedes decir... ¿Pero transitivo sería caramelo? No, no, que la oración es transitiva. A ver. Lo tienes que poner enunciativa, afirmativa, transitiva, intransitiva. Pero luego, hay otro verbo que complemento es un poco extraño. Porque, y yo digo, yo hablo... ¿En indirecto? ¿Porque no sabes con quién? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Yo digo, yo hablo. Y dice, sé que tú hablas. A ver, a lo mejor a un mundo de frente habla y te dice, yo hablo. Y te dice a todo el mundo. No hace falta que diga nada más. Pero si quieres decir algo más, ¿tú qué me preguntarías? ¿Con quién hablas? ¿Cotilla? No. ¿Qué hablas? No, tampoco. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas tamar dicho? ¿Qué estás hablando? ¿De qué hablas? Ah, vale. Y cuando dice yo hablo, tú pregunta siempre, ¿de qué hablas? No me llega algo raro. Porque aquí sería, ¿qué compra? ¿Qué diferencia entre uno y otro? Que uno que compra, de lo que... ¿De qué hablas? ¿Cuál es la diferencia? Que lleva una preposición. Por esto, entonces tú me preguntas, ¿de qué hablas? Pues yo hablo, ¿de qué hablo yo? De la vida. O sea, yo pregunto, ¿no? Yo hablo de buitres. ¿De qué? De fútbol. De fútbol. Ya está. Todo el mundo quiere decir que yo hablo de fútbol. Bueno, pues cuando el complemento se lleva de, o lleva una preposición cualquiera, ¿no? Un complemento especial. Que se llama complemento de régimen. ¿Cómo viene ahí en el libro? Complemento de régimen, ¿no? De... 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 Oración, ¿qué? Es decir, solo va a ser complemento de régimen cuando es una preposición. Cuando es una preposición. Pero, por ejemplo, a Andrés también era una preposición. Primero no era de régimen. Era. Porque indicaba a quién, pero esto indica... ¿De qué? Se parece al complemento directo, pero no es igual. Se indica de qué hablas. O sea, un tan, ¿qué hablas? Me habéis dicho, ¿qué hablas? ¿Cómo es complemento directo? Bueno, fue un tan, ¿qué? Pues lo tenés que ver en una preposición, si no lo tenés sentido. Es un complemento... Que acompaña... A algunos verbos... Que lo necesitan... Para tener... Para tener... Significado completo. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que si no te queda... Yo hablo. Te queda ahí... Que no. Y la pregunta es el de qué, ¿no? ¿De qué? No, qué, 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 qué. ¿Para qué? No, no, qué, de qué, depende. Ahora voy a poner más ejemplo, y como ve que la preposición no tiene que ser siempre C. Puede ser cualquier cosa. Casi cualquier cosa. ¿Para qué? Sí. Para tener significado completo. Pero lo importante es el concepto. Una vez que entienden que tiene que tener una preposición que si no pierde sentido, pues no tiene significado completo y es otra cosa. Entonces, ¿me digáis, bueno? Ya, ya. ¿Ya? ¿Qué? Lo necesitan. Para tener significado completo. José Loíno, ya se has cambiado un año. He visto vídeos. Y antes lo he... Que estaba más gordito. Más gordito. Me parecía el vídeo. 20 kilos perdido. Yo cuando... ¿Cuándo? 20. Empecé a ver vídeos tuyos de hacer un braño y yo... Hola. Que todavía no es... ¿Cómo lo cambia, dios? ¿En Ignacio? Así, con la criptosa redondita. Qué guay, yo también quiero perder... ¿Y yo? No hace falta. No. Haced favor, ¿eh? Voy a hablar con vuestras madres. ¿Por qué? Porque no... Mi madre me dice que te voy al gimnasio. Una cosa es que tenga que ir al gimnasio este deporte y otra perder kilos. Así no te hace falta perder kilos. ¿Alguna? 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 Alguna. Alguna. Ejemplo de complemento de arreglo. Claro. Eso me motiva para seguir haciendo deporte. ¿Cómo así? ¿Alguna? 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 ¿O por qué le aprobé cuatro? ¿Y le dijo que le había hecho muy bien? No. ¿Y le dijo que le había hecho muy bien? Bueno, pues tendría que haber dicho. Ya se lo diré yo. Tendría haber dicho muy bien, pero podría haberlo hecho un poquito más. Pero primero muy bien, reforzad el buen comportamiento. Madre, ¿no? Madre, voy por un cinco para eso. Yo me lo había dicho. Yo con el segundo, me quedé mucha, lo voy al hombre. Así que... Así que... Pues esa es la motivación. Pero más motivación es que te digan, oye, que delgado estás o que... A mi madre no, pues otro día le dije con mi no. Cuando viene a mi casa se pone marita, madre, ¿qué dice? Si ahora estoy comiendo más. La Paola. Yo confío, sí. Yo digo, yo confío que... ¿En qué confías? ¿Cómo? ¿En qué confías? En. ¿En quién, no? En mis alumnos. Aunque a veces no me hagan los de medias. Bueno, pero en el fondo... No, en el fondo tienes que hacer los de medias. ¿Te has dicho? Yo confío en el fondo que... Yo confío en eso. Esto es un compromete de reglas. Porque si no lo tiene, pierde ese sentido. Totalmente. ¿En quién confía o en qué confía? ¿En qué confía o en qué confía? En. Otro que yo compro de este reglas. Que no tenga él. Ah, ya está. Yo cuento... Yo cuento... Con... Proposición. Yo cuento con Raúl. Yo cuento con Raúl. ¿Vale? No sé, vamos a ver por el guardo. Yo cuento con Raúl. Bueno, sí. Más verbo que lleven completo a Raúl. Yo confío en... Yo cuento con... Yo hablo de... Yo... Cuento desde el número uno. Todo el día. Otro verbo. Otro verbo. Que no lleve ni D, ni Con, ni... Yo... Yo juego a la pelota. ¿Qué? ¿Yo juego a qué? A la pelota. ¿Era no se me ha ocurrido? Anda. ¿Tú? Yo juego, ¿vale? Pero... ¿Cuál sería la pregunta? ¿A qué juega? ¿A qué juega? El A es... A la pelota. ¿O A? ¿Quién a la pelota? A la pelota sería entera. ¿Sí? Sí. ¿Siempre son cintas más perconcicionadas o empiezan una perconcicionada? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Dío! ¡Qué bien nos está entrando! Me gusta, me gusta los domingos. José Luis. ¿De qué me va a hacer una pista de patinaje de hielo?